Quizás con todo lo que me has dejado Dolor, tristeza y desconsuelo Mi alma se ha fortalecido Pero mi corazón destrozado Quizás olvides hasta mi nombre No recuerdes sueños ni promesas Quizás me niegues cuando a otro besas Y harás lo mismo con otro hombre Quizás un día te encuentres solitaria Con tu equipaje de desengayos Quizás la vida te convierte en paria Te abrazaré olvidando daños Quizás la gente pregunte con curiosidad Si he vuelto a sonreír de verdad De un amor que se volvió complejo Quizás un día te encuentres solitaria Con tu equipaje de desengayos Quizás la vida te convierte en paria Te abrazaré olvidando daños Quizás la vida te convierte en paria 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 Gracias por ver el video.